Hola a todos, este video es de noticias por lo cual habrá aún menos edición, disculpen por ello. Como ya lo había adelantado la CEO de YouTube en su carta de fin de año, a partir de hoy la temática de violencia simulada como lo son los videojuegos, porque como sabrán los videojuegos no son la realidad, ya no deberían tener el problema de que YouTube marque esos videos con restricción de DAC. Y antes que digas gracias YouTube por esto, nunca te abandonaremos, debo decir que en realidad este es el entre comillas único cambio importante. Expliquemos esto, tal como dice el comunicado, tu video seguirá teniendo el mismo problema con el símbolo amarillo que es de monetización restringida. Como lo dice el comunicado, esta actualización no afecta a los lineamientos amigables para los anunciantes. Es decir, el problema que tu video lo marquen con el símbolo amarillo sigue vigente, eso no cambia. Entonces aquí te preguntarás muy molesto, entonces ¿qué ha cambiado? Varios videojuegos tienen temáticas violentas, donde se simula tiroteos, bullying, guerra explícita, etc, etc. Muchas veces el sistema de YouTube marcaba esos videos con restricción de DAC, y eso es igual a pocos o ningún anuncio para ese video, además de otros factores como menos recomendaciones. Ahora, con este cambio, supuestamente el sistema de YouTube sabe diferenciar lo que es la violencia simulada de la real, por lo cual la restricción de DAC no debería aplicar. Pero, y este es otro pero grande, si YouTube considera que tu video se enfoca en la violencia, ejemplo, digamos, haces un video de las 10 decapitaciones en videojuegos, YouTube lo seguirá marcando con restricción de DAC, a pesar que sacas esas imágenes de los videojuegos. Resumiendo, porque espero se entienda, este cambio no va a evitar que tu video se desmonetice por el símbolo amarillo, eso no ha cambiado nada, lo que sí ha cambiado es en separar la violencia real de la simulada, evitando, bueno, esperemos que sí sea, que YouTube marque tu video con una restricción de DAC. Y bueno, eso es todo. La verdad pensaba que el cambio sería sobre el símbolo amarillo, que realmente es el principal problema, pero no es así. Al menos es una pequeña mejora. Éxitos a todos. Muchas gracias por ver el video. Te comparto estos otros videos que seguro te interesarán. Muchos éxitos.